Hola, ¿cómo están? Una de las primeras cosas que se siente con esta crisis económica con fachada sanitaria en el mundo es la muerte de la globalización, que ya se puede decir que ya está enterrada. Porque antes que se aparezca este virus, la globalización como tal ya estaba herida de muerte, sino desaparecida. Era ya básicamente una utilización más de nomenclatura, herramienta, que nunca funcionó como tal y que proponía, propugnaba el rompimiento de las brechas nacionalistas o ultranacionalistas, xenofóbicas sobre todo. Y acercamientos de todo ámbito, ¿no? Económicos, intercambios culturales e intercambios estudiantiles. Bueno, y evidentemente al propugnarse el rompimiento de brechas nacionales, es decir, la desaparición de banderas en su forma de fronteras, de separaciones geográficas. Esto nunca se dio en la realidad. Porque Estados Unidos, por ejemplo, nunca permitió, nunca dejó su política de pedir visa para ingresar a su país. Mientras que Estados Unidos puede entrar a la mayoría de los países sin visa. No se le solicita a Estados Unidos visa. En Europa la cosa no fue muy distinta tampoco. Los acuerdos de tratados de libre comercio, que ahí sí la... Esta llamada globalización funcionó de maravillas. Porque hubo tratados económicos que se hacían en bloque. Entre, en ese entonces, la UNASUR o el ALBA. O la Cámara Andina de Comercio, que reunía a los países andinos. Se trabajaban en bloque. Y esto a Estados Unidos no le era conveniente. Y por eso era que nunca se permitió el avance en otros aspectos. En intercambio, por ejemplo, cultural. Si bien se hacía como hasta ahora, ferias de libros donde le daban el honor a un país, y ese país anfitrión llevaba pues a toda su intelectualidad y... al país donde se estaba llevando a cabo esta feria de libros. Más allá de eso, no había... por decir, puertas abiertas en el sentido estricto de permitir que uno ingrese al país. En Europa se hablaba bastante de la visa Schengen. ¿Se acuerdan de la visa Schengen tan promocionada que en los tratados de libre comercio la incluían como parte de los acuerdos entre los países de la comunidad europea con América Latina? Bueno, no sé si ustedes sabrán o cuántos de ustedes sabrán lo que realmente era la visa Schengen, pero yo se los cuento. La visa Schengen como tal, en teoría, se suponía que era las puertas abiertas para el ingreso de latinos de forma turística a los países que conformaban la comunidad europea. Eso en el marco teórico, es decir, te evitaban trámites onerosos o rigurosidades en cuanto a controles para que ingreses a los países que querías visitar de Europa. Bueno, se suponía que esa visa Schengen te liberaba de eso, pero en realidad no. No, porque lo primero que te pedía la visa Schengen, y esto siempre se dio con visa Schengen o sin ella, era primero tu pasaje de ida y vuelta. O sea, ellos aseguraban que tu entrada al país iba a tener salida del país. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido esa política. Aquí en el Perú, solamente a los turistas se les solicita la entrada, verificación de entrada me refiero, pero no de salida. O sea, una persona extranjera que entra al Perú puede desaparecer literalmente dentro del Perú, y nunca más se le vuelve a ver. Ya, esto no sucede en Europa. Nunca sucedió ni con la visa Schengen. Tenías que entrar con tu pasaje de ida y vuelta. Uno. Dos. Tenías que entrar con tu bolsa de viaje con lo exacto por el tiempo en el cual ibas a estar. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Fuera de ello, tenías que dejar en una oficina especialmente acomodada para esta visa Schengen, para los que iban a llegar con esta visa Schengen, una oficina en donde ibas a dejar como garantía algo de 4.000, creo, 5.000 euros. Que era una forma de asegurarse del país que al cual ibas a visitar, que cualquier cosa que tú ocasiones de daños, eso cubría los daños que ibas a ocasionar. O sea, de arranque ya había un prejuicio a que los que iban a llegar al país iban a llegar a hacer algún tipo de destrozo, maltrato, o un trato no civilizado. Esa era la mirada. Cuarto. Tenías que tener una invitación de una persona, cualquiera que sea la persona, pero que pertenezca a uno de los países miembros de la comunidad europea. Si no, nada podías hacer para ingresar al país. Quinto. Tenías que, de antemano, ya tener pagado tu estadía. Ya sea un hotel o en lo que sea donde ibas a llegar, tenías que tener ya pagado todo el tiempo que ibas a estar. Porque no te iban a permitir quedarte ni un día más del tiempo que ibas a estar. O sea, en buena cuenta, puertas abiertas, ninguna. Puertas abiertas con restricciones, sí. Con vigilancia, sí. Porque el que te invitaba, o sea, la invitación que te iba a llegar de uno de los habitantes de la comunidad europea, básicamente era una forma de fachada para hacer una vigilancia del Estado hacia los extranjeros. Eso era básicamente lo que se hacía. Y en realidad, como vemos, entonces nunca hubo una libertad de puertas abiertas ni había tal globalización. Porque no te permitían salir primero de la ciudad a donde ibas a llegar. No es que yo llegaba a la ciudad y de la ciudad podía transportarme a otra, no. Lleguabas a esa ciudad y en esa ciudad te quedabas, comías y te gastabas la plata de tu bolsa de viaje hasta el día en que te ibas a retirar. Y ese día que te ibas a retirar se aseguraban, por eso te mandaban una carta de invitación de alguien, porque ese alguien iba a ser responsable de que el día que tenías que retornar, retornabas. Y en muy pocas veces, tu dinero que dejaba de garantía te lo devolvían, porque algo aducían y el dinero se lo agarraban. Eso era la vez de Schengen. Eso es algo que muy poca gente lo comenta, lo dicen, pero se vendía como que Europa abría las puertas a los hermanos de América Latina. Mentira, pues. Mentira. Nunca fue así. En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos siempre ha pedido visa. Fue recrudeciendo más bien sus políticas migratorias, porque ya te pedían también bolsa de viaje. Y esto se agudizó más a partir del 11 de septiembre. Es decir, con la destrucción de la Torre Gemelas, ya te pedían dirección a donde llegabas, cuánto tiempo ibas a estar, y con el tiempo se recrudeció, como les dije, y al punto que ellos decidían, por decir, tu visa es, normalmente era de seis meses. Pero a raíz, desde el 2011, ya lo hicieron más complicado, y comenzaron a decir que ellos ponían los días en los cuales tú te ibas a quedar. Y al igual que en Europa, tenías que llegar con tu bolsa de viaje, ni un centavo más, ni un centavo menos, durante el tiempo que ibas a estar en Estados Unidos, o en cualquier estado al que ibas a ir a visitar, y con dirección dada, y con nombre a la persona a la cual ibas a ir a ver. De paso que, te hacían un seguimiento, también ubicaban a los que estaban ilegales. Eso fue... una política que Estados Unidos, después del 11 de septiembre, como tal vez saben, el 11 de septiembre lo hizo George Bush, ahora ya se sabe, ¿no? para poder invadir Irak con... con la miserable mentira de las armas químicas, que jamás hubo. Y, bueno, entonces la globalización, como vemos, en realidad solamente sirvió como mecanismos para intercambios de... estrictamente económicos. No más allá que eso. No más allá que eso. Y hoy día me vino a la memoria esto, porque... hoy día leí un artículo de alguien que... se ponía nostálgico, dice... que los tiempos de la globalización, cuando se permitía el... bueno, yo no sé si este señor tendría de repente algún pasaporte diplomático, porque a las personas comunes y corrientes la globalización era de la boca para afuera. nunca se permitió el ingreso a los países como si nosotros permitíamos. Esa es otra cosa que también hay que tener muy en claro, amigos y amigos. Algo que, ahora que se han cerrado las fronteras, habría que replantearlas, porque Perú es uno de los países donde, como les decía hace un rato, la gente entra y tú sabes que la gente entra, pero tú ya no sabes cuando la gente se retira. y eso, por ejemplo, se agudizó con ya los problemas económicos que comenzaron a aparecer con fuerza entre mediados de los... del 2000, del siglo XXI. Acá comenzó a llegar un éxodo, pero de argentinos, ¿recuerdan? Ya desde mediados de los 90, ¿sá? Venían acá futbolistas argentinos. Eso fue lo primero que llegó al Perú desde... como éxodo de otros países. Fueron argentinos y argentinas que comenzaron a invadir la televisión como vedettes o como señoritas que participaban en estos programas pseudocómicos y hartos futbolistas argentinos. ¡Hartos futbolistas argentinos! Y ya llegaban en esa etapa ya madura, ¿no? ¿Recuerdan? No llegaban jóvenes como ahora. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Pero en esos años ya llegaban personas que venían a culminar su carrera. Que tenían una cierta trayectoria, sí, pero ya no tenían una funcionalidad vital, física. Eso fue lo primero que el Perú comenzó a recibir desde el extranjero. Después, la llegada masiva de españoles. ¡Hartos españoles! ¡Españolas! Porque, así como allá que comenzaron a dar incentivos para que se vayan del país los extranjeros, los propios españoles tampoco ya no veían buen futuro en su país y comenzaron a migrar a América Latina. Y el Perú fue uno de los países por alguna razón, me imagino que por estas libertades migratorias, porque en realidad entrar a Perú era literalmente entrar a tu país porque no había nunca tuvo Perú una política migratoria de regulación y de seguimiento de quienes entraban. Por eso es que entraban narcotraficantes, entraban asesinos y entraba toda clase de gente. Gente que huía de sus países y acá encontraban formas para poder estar literalmente en las sombras porque podías entrar tranquilamente, eso se sabía que entrabas, pero cuando salías eso nunca se sabía porque no había un seguimiento. O sea, en ese aspecto Perú sí reunía las condiciones de ser globalizado. ¿No? Y a mí me causaba gracia que hoy día leí en este artículo porque lo leía, lo hablaba con nostalgia. Este, no voy a mencionar el nombre porque en realidad ni siquiera me interesa el nombre. Pero que me trajo esta reflexión porque en realidad esto nunca funcionó. Nunca funcionó. De hecho, la globalización más bien fue utilizada como un mecanismo para la injerencia no solamente económica porque habría que evaluar qué tan funcional fue para nosotros o los países de América del Sur o de América Latina estos tratados de libre comercio porque siempre la ventaja la tenía Estados Unidos. Estados Unidos imponía sus condiciones y las condiciones que se ponían en bloque no eran aceptadas muy pocas veces. Por eso es que terminó por socavarla Donald Trump. Cuando Donald Trump asciende al gobierno de Estados Unidos él terminó ya por destruir totalmente los tratados de libre comercio comenzó a desconocer muchos de ellos. Uno que desconoció y que a la larga fue conveniente para nosotros fue uno que comenzó a impulsar no sé si recuerdan uno que impulsó ya en su último tramo Barack Obama en donde literalmente en nuestro caso por ejemplo Perú entregaba la concesión a las farmacéuticas extranjeras a que mantengan la exclusividad de las medicinas de marca por 45 años es decir que durante 45 años ellos iban a tener la patente 45 años después liberaban la patente para que los países para que la industria farmacéutica peruana pueda hacer los genéricos eso era pues una intromisión directa a las políticas de salud del país pero que Ollantumala no tenían ningún problema en aceptarlo de hecho Ollantumala fue el gobierno de Ollantumala y con el visto bueno de Ollantumala no vamos a ser los tontos pero esto ya venía desde el último tramo del gobierno de Alan García y que fue bastante criticado porque realmente era una entrega de la soberanía a Estados Unidos sobre todo en esta materia de salud 45 años por favor quien da pues ese tipo de concesiones no era de a cambio de que a cambio de que de nada en realidad era el dominio por el dominio de Estados Unidos eso era pero con la llegada de Donald Trump que llegó con la espada desenvainada de América para los americanos desmontó todos estos tratados literalmente este tratado lo lo anuló y a la larga nos ha servido para bien porque ahora por ejemplo encuentras no tan abiertamente como debiera ser pero encuentras genéricos y bueno entonces la tal globalización sirvió para ser un mecanismo de injerencia de las políticas de los países y para la penetración de los insumos extranjeros en los países por eso es que ahora uno nota con fuerza por ejemplo el desmontaje que paulatinamente si nos ponemos a pensar que en la década de los años 50 60 el Perú era un país con producción nacional había producción nacional había basa por ejemplo había bata había nunca se cerró el mercado extranjero esa es una falsedad que siempre se le han querido achacar a Velasco por ejemplo nunca se cerró el mercado extranjero pero si se se dio bastante ayuda se dio bastante política de de industria nacional o sea tú podías encontrar por citar podías encontrar una muñeca importada y a la vez una muñeca nacional y eso es algo que hoy en día por ejemplo díganme ustedes qué cosas hace el Perú ni siquiera fósforos hoy en día ahora todo se importa se dan cuenta cómo han desmontado todo para qué para llegar a lo que hemos llegado ahora a esta debacle económica pero bueno el tiempo ya no me da como para entrar a explicarlo ya lo hice en dos entregas anteriores me ocupé exactamente sobre cómo se fue desapareciendo el estado como estado ahora lo que tenemos es básicamente un consorcio donde el estado solamente se limita a ser veedor de como los grupos de poder la plutocracia hace sus negocios y el estado participa con un canon minero por decir cuando cuando no no pero lo que sí nos dejan es contaminación muerte y pobreza porque no generan impuestos el estado no cobre impuestos y eso por ejemplo fue una de las causas de la llamada globalización la apertura de nosotros hacia recibir sí de toda índole del extranjero pero nosotros hacia ellos no restricciones bastantes y bueno eso sucedió hoy en día ya eso no va a volver a suceder si no hay globalización lo que va me imagino yo se va a apuntar es a buscar ya producción nacional no sé hasta qué punto Perú poder hacerlo no creo que Perú pueda hacerlo por eso es que la OIT la semana pasada ya estaba hablando de que en el mundo hay algo más en estos momentos ¿no? o por lo menos hasta el viernes porque se actualiza con esto cada tres o cuatro días pero hasta el viernes se hablaba de miren ustedes más de ochocientos millones de empresas que han quebrado en un mes que viene de esta crisis en un mes han matado más de setecientas empresas en el mundo y con ello obviamente miles de millones de seres humanos sin trabajo ¿acá en el Perú qué cosa han hecho? ¿qué cosa ha hecho Vizcarra? les ha dado rescate financiero y ha vuelto a pedir un préstamo más para seguirles dando ¿para qué? para que voten gente a la calle o sea se cumplió lo que quería la plutocracia en el mundo ¿ya? conservar sus privilegios no sacar su riqueza para afrontar este costo social y cargarlo todo obviamente a nosotros porque por ejemplo acá en el Perú esos tres mil millones de dólares para dar a las empresas ¿quiénes lo van a pagar? nosotros pues y nuestros hijos y nuestros nietos hoy día la ministra de economía abiertamente lo ha dicho ese programa reactiva Perú se suponía que iba a ser la plata para reactivar las MIPES pero todo se ha ido a las grandes empresas y hoy día la ministra dice sin sangre en la cara así se lo dijo a Roxana Cueva que van a emitir bonos para tener fondos para ahora sí darles a las a las MIPES porque hubo un mal cálculo dice ella y bueno y este costo lo pagarán pues las generaciones futuras textualmente y lo van a poder ver seguramente en las grabaciones del programa o los que han visto el programa no me dejarán mentir ¿se dan cuenta amigas y amigos? para eso es este coronavirus era para salvar a la plutocracia y a los capitales judíos sionistas estadounidenses y la globalización fue un mecanismo para hacer tratados de libre comercio que yo no sé hasta qué punto habrán servido al Perú o a los países de América Latina pero que sí fue de injerencia directa en las políticas de los países con los que trataban estos tratados de libre comercio porque como les he explicado les he narrado nosotros nunca hemos entrado libremente a ningún país del mundo y Asia si bien nunca participó de estos bloques tratados siempre se hicieron bilateralmente pero la cultura asiática siempre ha sido cerrada son muy cerradas las culturas asiáticas solamente quizás Japón tiene una apertura más al occidente pero de ahí no bueno para terminar les doy hablando de Asia dos noticias de último minuto anoche hubo tiroteos entre entre Corea del Sur y Corea del Norte una pena realmente y también hubo un amago de de invasión en Venezuela obviamente esto no lo va a decir nadie no lo van a leer en ningún periódico ni en la televisión esto yo lo sé porque bueno yo tengo medios alternativos a los que accedo y yo los invito a que ustedes también accedan a estos medios alternativos para que puedan tener la información real y directa de lo que está pasando en el mundo no de lo que dice la televisión nacional si yo comento programas como Panorama es porque es la coyuntura estrictamente interna del país y aún así con bastante reticencia porque evidentemente acá lo que nos por favor ya si el ministro de salud ha reconocido que él no sabe cuántos muertos hay por coronavirus y que todo lo que nos dice Vizcarra es pura mentira porque sus cifras oficiales no están reflejando la realidad entonces imagínense pues y con esto cierro ahora muchos se preguntarán pero por qué Vizcarra ganaría algo trabajando para los grupos de poder bueno la respuesta es muy simple amigas y amigos no es que Vizcarra esté trabajando directamente para ellos yo le digo la callo porque si fuese una persona con un criterio propio nacionalista de defensa de la patria no estaría pues cuidando capitales extranjeros pero qué es lo que sucede esto es simple amigas y amigos cuando uno controla los medios de comunicación los grandes medios de comunicación como lo controlan los capitales los capitales sionistas capitales judío estadounidenses tú controlas el mundo entero ¿por qué? porque tú no necesitas ya dar una orden directa en este caso a Vizcarra vas a hacer esto que probablemente lo hayan hecho pero basta con que los medios de comunicación en masa porque todos son un bloque porque todos tienen una matriz que es la CIA y de la CNN entonces van a hacer que haya toda una corriente y los propios presidentes van a seguir esa corriente porque si lo dicen mundialmente y lo machacan es porque tiene que ser pues hay una pandemia no existe tal pandemia pero ¿qué pasaría si no toman acciones? el pueblo diría ¿sabes qué? entonces nos quieres matar ¿no? así que no es que tenga que ser una una indicación o una orden directa no hay que tomarlo tan literalmente si tú controlas los medios de comunicación Le Monde controlas el New York Times controlas la CBS controlas el comercio acá en el Perú el grupo comercio controla pues a todos los medios de comunicación que te saquen todos los días titulares con coronavirus 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 obviamente el gobierno pues va a tener que actuar en esa línea es obvio así que no es tan complicado entender que por qué en los países están aplicando estas restricciones vulnerando los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas bajo algo que en realidad ni siquiera es una pandemia así que ahí les dejo esa explicación les dejo esta reflexión sobre lo que fue la globalización y les dejo esta terrible noticia de este intercambio de este conato de intercambio de balas entre Corea del Sur y Corea del Norte y de la bravata de invasión a Venezuela que es la segunda en lo que va de este mes que no lo van a leer en ninguna parte es obvio amigas y amigos yo volveré en una próxima entrega chau